El cáncer no es una sentencia de muerte, eso es algo que nuestra querida María Marín reconoció en su batalla con el cáncer de mama. Antes que nada, felicidades. Gracias, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y qué gusto estar. Esta es la primera entrevista que hago en televisión después de haber pasado por todo este proceso de que me diagnosticaron cáncer de mama, que estoy muy bien en este momento, así que estoy muy emocionada. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está María Marín? No, me siento, tú sabes que me siento más energizada, más fuerte de espíritu que nunca. Tú sabes que cada vez que en la vida nosotros pasamos por un momento difícil, pienso que eso es lo que hace, es que nos fortalece más. No nos damos cuenta de cuán fuertes somos hasta que tenemos que enfrentar algo que nunca imaginamos. Y esto es obviamente algo que nunca, jamás te imaginabas. Bueno, quiero decirte que mi mamá murió de cáncer de mama cuando tenía únicamente 33 años, así que cada vez que yo iba a hacerme un mamograma, había cierta parte de mí que tenía miedo a recibir las mismas noticias que recibió mi mamá. Así que no lo esperaba, pero era algo que siempre le había tenido un poco de miedo. Ok, entonces, platícame de ese día. ¿Recibes la noticia de que sí, desafortunadamente tú eres una de las tantas mujeres que sufren de eso? De tantas mujeres y tantas mujeres que hay que no van y se hacen su mamograma. Cuando el doctor me llamó para decirme que sí, que habían descubierto que tenía cáncer en el senio izquierdo, ahí estábamos viendo, eso fue el mismo día de mi primera operación, he pasado por dos operaciones. Te digo que el momento que te dan esa noticia es como que tu cuerpo se encoge, te haces como una pasita. En ese momento que recibes esa noticia, no piensas en más nada, no piensas, ahí no importa ya tu carrera, no importan las metas, no importa la vacación que yo tenía planeada con mi novio, lo único que importa en ese momento es tu vida, ese temor a qué es lo que va a pasar, a lo desconocido. Yo sabía en ese momento que a mí me tocaba enfrentar una batalla, así que fue una noticia bien inesperada. En ese momento pasó, me encontraron un tumor y mi novio, quien lamentablemente su esposa murió de cáncer de mama hace cinco años, me dice, tienes que ir a hacerte una segunda opinión. Vamos a ir a Nueva York, yo vivo en Miami, me dice, vamos a Nueva York, hago una segunda opinión. Cuando vamos a Nueva York me encuentran que tengo dos tumores más, que me sentí bendecida después de todo, porque te imaginas que no lo hubieran descubierto originalmente. Así que me hacen una primera operación en la que me sacan todos los tumores que tenía, pero después de la operación recibo las noticias de que aún había más cáncer en mis senos y de que me tengo que volver a operar. Yo creo que de todo este proceso, ese ha sido el momento más difícil, el momento en el que más miedo he tenido. Cuando tú pasas por la primera operación y te dicen, todavía tienes que luchar más, hay más cáncer aquí. Y yo creo que ese ha sido uno de los momentos de más temor en mi vida. Y ahora, María Marín, has tenido una doble mastectomía. Exacto. Después de ese momento, entonces los doctores deciden que tengo que hacerme una doble mastectomía, que lo que significa es que te remueven ambos senos. Así que pasé por ese procedimiento hace como un mes y medio atrás y déjame decirte que ha sido uno de los momentos más duros. La recuperación de este tipo de operación es fuerte, pero mira cómo estoy en este momento. Y lo que pasó en ese momento, te hacen esa operación, pero me iban a hacer una reconstrucción de los senos al mismo momento, pero cuando me están haciendo la reconstrucción, en el momento que me ponen los implantes, mi cuerpo los rechazó. Imagínese. Yo soy diabética también y entonces la circulación mía no fluyó bien, así que tuvieron, vamos a tener que esperar para ese procedimiento. Así que eso va a suceder como en unos dos o tres meses. Así que eso va a suceder como en unos dos meses.